Bueno, esa última no fue nada bien. ¿Quién sigue? El nombre está escrito en una letra extravagante y cursiva. No puedo leerlo. ¿Debería hacerlo pasar? Supongo. ¡Siguiente concursante! ¡Adelante, por favor! ¡Hola, hola! ¡Hey, hey! Hola, ¿podrías decir tu nombre para lo que estás audicionando? Asegúrate de mirar hacia la cámara cuando lo hagas. ¿Dijiste, cámara? Bueno, bueno, bueno. ¡Hola a todo mundo! Mi nombre es uno que seguro habrán escuchado, pero que ciertamente nunca se vuelve viejo. Ah... Espera, ¿quieren que lo diga de cierta forma o...? Hermano, solo di tu nombre. No es tan difícil. Ay, perdón, perdón. Bueno, entonces aquí va. Mi nombre es... Un momento. Si te me haces familiar. ¿Oh? ¿Oh, en serio? Espera, sí. Eres de... ¿Cómo se llamaba? ¡Ja, ja! ¡Es genial saber que mi reputación se mantiene intacta! ¡Eres Spinell, de Steven Universe! No... Eres uno de los Animaniacs, ¿no es así? ¿Perdona? ¡Oh, ya sé, ya sé! ¡Eres Mickey Mouse! Yo soy... ¡Un puto... ¡Conejo! Sí, pero eres como una de esas viejas y tontas caricaturas. ¡Oswald! ¡Mi nombre es Oswald del Conejo Suertudo! Y estoy audicionando para un acto musical aquí. Eso iba a decir. Ok, Oswald. ¿Vas a demostrar lo que tienes o qué? ¡Será un placer! ¡3, 2, 1, go! ¡Muah! ¡Muah! ¡Hosie! 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 AA SI Creo que me agrada hasta ahora Es tan...ádico y tan viejo ¿TAN VIEJO? ¡NO SOY TAN VIEJO! Ja, que tal para un anciano 3, 2, 1 Hola ¿Hay alguien ahí? ¡Ay, coche de madre! 3, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!